Bueno, el regreso a las clases presenciales. Martín, estuvimos charlando esta mañana. Nuestro compañero Jorge Dominici estuvo con los padres. Sí, recorrimos algunas escuelas públicas de nuestra ciudad para recoger con qué expectativas, con qué cuidados, con qué temores llegaban a los colegios aquellos padres que decidieron enviar a sus hijos a las escuelas. Esto nos decían, por ejemplo, en una de ellas. ¿Está de acuerdo con las clases presenciales? Con miedo, pero yo creo que sí, que los chicos los necesitan. Lamentablemente es así. Cuidándose, los chicos los necesitan, por lo menos el más grande mío lo necesita. ¿Resulta muy dificultoso trabajar desde la casa de manera virtual? Sí, en mi caso sí. Frente al aumento de casos y teniendo en cuenta que ya se indica que la escuela puede ser un lugar de contagio particularmente, ¿qué tipo de recaudos toma con el niño? ¿Qué le dice? Y concientizarlo, que no se baje el barbijo, que se lave las manos continuamente, que use alcohol. Lo que acá en la escuela le enseñan. Yo creo que los chicos aprenden más que los grandes a veces. No, sí, o sea, considero que a lo mejor tendríamos que volver a la virtualidad, porque sí, nosotros a lo mejor en la escuela se trabajan mucho las medidas de seguridad, pero no sabemos lo que pasa afuera muchas veces. Entre el movimiento de los padres que tenemos que venir, esperar acá, no sabemos si nos podemos contagiar. Pero los chicos como que se atrasan mucho. No, yo pienso que teniendo la precaución como corresponde en el colegio, yo pienso que van a dar. La verdad que es muy relativo. Hay muchas personas que no tienen acceso a la virtualidad. Se complica cuando son varios chicos, como en mi caso, a veces tener varios dispositivos todos el mismo día. Es difícil. No es que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hay que adaptarse a la situación, hay que aprender a convivir con el virus. Y bueno, la verdad que no nos queda otra. A los chicos les hace bien la presencialidad. Los padres tenemos que trabajar. Y bueno, hay que adaptarse. No queda otra. No sé, yo quiero que vengan a la escuela nomás. Que aprendan. Porque yo no sé ni leer ni escribir. Y quiero que ellos tengan un día de mañana a estudio. ¿Se habla muy difícil trabajar desde la casa a través de lo virtual? Para mí sí, porque yo no sé ni leer ni escribir. Y no tengo ayuda que le enseñen. Y cuando se dice que la escuela puede ser un lugar de contagio, ¿y qué hace? ¿Pone en la balanza qué es más conveniente tal vez? Sí, en la casa. Porque en la casa no salen y acá vienen muchos chicos. Pero él me dice que si no vienen a la escuela, pierden... No estudian. No estudian.